¡Suscríbete! Vale, no sé qué hemos conseguido exactamente Weasel, no sé si teníamos Weasel al 10, no lo sé Purpel 10, Silcun 10, ojo a eso Vale, Luxio 8, Beautyfly por aquí Killama, no sé qué Vale, yo creo que está bien, ¿no? A ver, ¿hemos completado alguna? Mira, hemos completado la entrada de uno Que no sé quién es Y tenemos puntos para subir de rango Podemos subir de rango Creo que tenemos que hacer un aumento de rango Vale, hay que hablar con la Capitana Selena Dices que ha logrado calmar a Cleabor, el señor de los bosques Corre informe al general Sorbus Vale, pues mira, pues iba a ir yo a De hecho había hablado con el profesor No solo para actualizar Pokédex, sino para decirle Oye, ya me he devuelto a la Villajubileo Pero vale, vale, lo tenemos aquí Supongo que ese rayo que ha ascendido al cielo Implica que has apaciguado el Pokémon señoreal Ah, ¿ha habido un rayo que ha subido al cielo? Supongo A propósito, ¿me engaña la vista o...? Son tablas eso yo que llevas contigo ¿Me permites verlas? No sé si te habrás percatado, pero yo han traído unas inscripciones Esta de aquí reza... Allí donde se originó el universo Comenzó a existir el ser original Diría que se trata de una leyenda ¿Sería mucha indiscreción preguntar dónde las has conseguido? Pues una me la ha dado a Weirdear y la otra a Cleabor Así que la recibiste del canal a favor de Weirdear y calmar la furia de Cleabor Tiemblo de la emoción Esto es una buena suposición Pero diría que ha de haber otras tablas como estas Repartidas a lo largo y ancho de la región de Hisui Una por tipo, ¿no? Dieciocho Y si las reúnes todas Podremos descifrar el contenido íntegro del texto Y descubrir quizá una verdad extraordinaria Hostias, descubrir la verdad de las tablas, ¿eh? Bueno, hasta hablas de esos objetos que existen a día de hoy en Pokémon, ¿no? En la actualidad, digamos Pero descubrir su origen aquí en Hisui Puede estar muy interesante Ah, mitos y leyendas Misterios de la historia ¿Cómo hace molar mi imaginación e incita a mi curiosidad? Nada me hace sentir más vivo Maravilloso Pues sí, lo verdad es que es maravilloso Como maravilloso es Que acabo de bajar la presión Que me estaba reflejando y me molestaba bastante Wow, estoy viendo algo con mucha mejor calidad Vale, eh Hablemos con el general Sorobus Bueno Bueno, voy a entrar al edificio y No sé, igual hablo con Selene antes Para que me suba a rango Hola Eh... Sí, vamos a hablar antes con Selene Hola Si fracasas y quedas incapacitado para trabajar Echarás por tierra al futuro de la investigación Espero que eso no ocurra por el bien de todos Incluido el tuyo Ya que te quedaría así sustento y techo bajo el que dormir Voy a salirme de la Pokédex Va, pa' ti, pa' ti, toma Ya Sube de rango, anda Enhorabuena por tus esfuerzos Te has ganado pulso en aumento de rango Vámonos Rango 2 Hay 10, ¿no? Sí Hay 10 Ok Quedas oficialmente ascendido a miembro de rango 2 del equipo Galaxia Enhorabuena Ahora puedes usar las Plumaballs Ah, eso es verdad Es que tengo Plumaballs Bueno, que eso las conseguimos en la emisión anterior Pero no las he utilizado todavía Vale, todos los jugadores a nivel 30 Odecerán tus órdenes sin rechistar Y además recibirás mayores recompensas por tus informes de investigación Vale Te han entregado estas recetas Te permitirán crear nuevos objetos Ah, receta para Plumaballs Con guijarro celeste Vale Ah, receta para super pociones Con una hierba éter Ah, yo pensaba que la hierba éter iba a ser pues para hacer éteres Y elixires Trabaja duro para llegar a 100 de rango Sin perder de vista tu cometido Completar la Pokédex Ok Eh... Pues eso... Mira, para subir de rango 650 puntos más Bueno Y por aquí, ¿tenemos peticiones nuevas? El extraño bonita Un aldeanos llamado Jota Dice haber visto un bonita distinto a los demás Ojo ¿Un shiny? ¿O no es un bonita y es un rápidas? Investiga el asunto, por favor El extraño bonita Hombre, bonita de galar no va a ser Pues bonita de galar yo os digo yo que no va a ser Mira los abot Mira los abot Hostia, pero solo está aquí los abot El roulette Ah, no, mira, ahí está el roulette Hostia, qué bueno ¿Qué pasa, crack? ¿Qué vamos a estar, tío? Bueno, hablemos con los arvos Después miramos lo del porita Pero vamos a terminar esto del Cleabor A ver en qué acaba, oye A mí el Cleabor me habría interesado capturarlo Pero no me... No me han dado esa posibilidad Hola, buenas tardes Mmm, una soña incumiable Ya me han informado acerca de lo acontecido Has logrado aplacar la furia de Cleabor Y volver a todos la paz y el sosiego Desconocemos tu verdadero origen Pero, aun siendo un forastero caído del cielo Has tenido bien ayudarnos Y eso dice mucho de ti Me temo, no obstante, que las aguas aún no se han calmado del todo He recibido nuevas de que Pokémon señoriales en otras áreas Están sufriendo similares ataques de furia Es por ello que te leo en ti la investigación de dichos Pokémon Haz tal favor a Villa Jubileo Eso es todo por ahora Supongo que el resto de la división se encuentra en el Boniato Trepador Pero mejor que vayas a reunirte con ellos Ok, y ya me está avisando de que hay más Pokémon señoriales Con este mismo problema de Cleabor Y a los que habrá que enfrentarse Hola El Dizo nos puede dar siempre tres relaciones en fumiñuelos Para variar Ah, y si ha preparado algún otro malajar de los suyos Que no nos dé reparo ponernos una buena guanición, eh Era en la comidilla de toda la villa, ¿sabes? Es un milagro que haya salido ileso después de enfrentarte a Cleabor cara a cara Pues sé, José Ángel iba muy preparado, eh Y podría poner el fuego en el que ha podido analizar sin problema Todos los movimientos de Cleabor durante el combate No ha sido un golpe de suerte ni mucho menos un milagro Se ha agradado a pulso esta victoria Gracias a ti la división de investigación podrá retomar sus labores de siempre Buen trabajo Si quieres sentirte incluso más seguro Prueba a fabricar un par de estas He apuntado los pasos tal y como los ha explicado Tal y como me los ha explicado Ardizo Bolas Humareda Para crear un agua como de humo, eh Un fumibulvo y un helecho rizado Esto... No sé, no los he visto nunca, creo Esto con alivio poder salir de la villa sin miedo a que Cleabor nos convierta en puré de moniato Ahora podremos enfocarnos de lleno en estudiar el focón que habita en la perdera occidenta Apuntado con vosotros Vale, no sé cuál será el siguiente objetivo Uy Tiene la niña esta Te estaba esperando, José Ángel, el que te ha de conocerte Me llamo Alma Tengo que contarte algo muy importante Sígueme, por favor Uy Uy, y esta música así tan... Es silencio Hay un silencio absoluto No se lo digas a nadie, ¿vale? Pero ha ocurrido algo horrible Hisui corre mucho peligro Hace varios siglos Alguien siguió con un hechizo misterioso a un ser que trajo la desgracia a Hisui Pero resulta que el sello se ha roto Así de repente Si no hacemos algo pronto, será el fin de Hisui Tienes que ayudarme a reparar el sello roto Te lo robo, José Ángel No le voy a decir menos de imaginación porque El protagonista ha caído de una fisura espaciotemporal ¿Qué tengo que hacer? Muchas gracias por creerme, José Ángel Estaba seguro de que me ayudarías Toma esta piedra espíritu La vas a necesitar Uy Pero espíritu para invocar espíritu Misteriosa piedra que permite atrapar volutas de luz que emiten un brillo de color morado Cuando se rompió el sello, un montón de volutas de luz salieron volando y se dispersaron por todos los rincones de Hisui Necesito que las encuentres todas Las 107 Las 107 almas, no Los 107 espíritus De espíritu Hostia, que bueno, ¿no? Sé que son muchas Pero la piedra espíritu que te acabo de dar Te facilitará el trabajo De hecho, sin ella ni siquiera podrías verlas Sé que es mucho pedir Pero cuento contigo Una de las volutas de luz anda cerca de aquí Puedo sentirla Mira, ahí está Tócalo y verás Hostia, es que bueno esto, ¿no? Buah, eh, eh Yo estaba viendo claro que era algo con Alguna relación con los fantasmas tenía, eh ¿Vale? La voluta de luz ha entrado en la piedra de espíritu ¿Has visto? No sabes cuánto me alegre que contar con todo yo, José Ángel Si te quedas sin idea, si no sabes dónde buscar Dímelo e intentaré echéte la mano, ¿vale? Ah, y si no tienes toda la volutas de luz Te dará una buena recompensa Y estaré por aquí en caso de que quieras venir a hablar conmigo ¿Vale? Mucha suerte Ok Hombre, ya se ha ido la música hasta tener... Bueno, la música no La ausencia de música El silencio más absoluto Por un momento he pensado que la niña iba a desaparecer ¿Por qué la niña esta sabe tanto? Salón de pelucuría del equipo de galaxias lo más de lo más Uy Uy Pero si parece... Venus La comandante Venus del equipo de galaxia Ajá, entonces José Ángel que calmó a Cleaur, el señor de los bosques Eso es Se ha vuelto muy famoso, que lo sepas Aunque aún hay gente que te teme No sé ni si se pueden fiar de alguien que ha osado calmar a uno de los señores... A uno de los Pokémon más graciados por el gran sino Yo soy Xera, por cierto Soy una guardiana del Clan Diamante Y además soy peluquera Sí, y antepasado de Venus Claramente Ay, que yo voy a tardar a meter en un consargos Hasta luego Las tribulaciones de Xera ¿Vale? Vamos a hacer esa Eh, vamos con esta, ¿no? En principio Hostia, la de peticiones te ha salido aquí de repente Vale, vale, espérate, espérate Pero tengan, aquí han salido ahora mil peticiones Te alegro de verte estimado a un cliente Dime, ¿te gustaría ver productos nuevos a mi surtido? Eh... Sí No podía ser de otra forma Pero el problema es que Tao Hua Tao Hua Se niega a venderme nuevos productos a Granel Como lo que yo le digo, le he entrado por un oído Y le sale por el otro Estaba pensando que tú podrías hacerte mediador Te digo yo que llevándole tres espigas vivaces como gestos Hablando y cambia de parecer Hazme ese favor Bueno, eso no va a ser posible porque no, no lo tengo No tengo, no tengo de eso Hablemos con el resto Hola ¿Qué necesitas? ¿Este tienes el de las carreras de la Google Tía? Hola, oye, ¿no te interesará el tiro blanco? Consiste en lanzar bolas para reventar globos Más impedido de tío imposible Si Google.co consigas recibirás diferentes premios Si se te da de maravilla y llegas a 10.000 puntos El premio será muy especial Si te apetece poner el problema tu habilidad y pasarlo bien Ven a verme al campo de práctica Vale, ahora iremos Ahora iremos a hacer esto Hola ¿Tienes un momento, por favor? He visto algo extrañísimo ¿Qué? Un fuego, Fatu Estaba andando un paseo de noche para ver en el viento Cuando de repente sentí algo ¿Ya estás con tus historietas de nuevo? No es caso, Fatu Que tiene demasiada imaginación y se inventan las cosas Yo no me lo saco de la manga De la manga, estoy seguro de lo que vi ahí por la noche Si no son una patraña, enséñamelo, a ver No entiendo por qué no me cree Si lo he visto como que me llamo Fatua Tú pretenes a la división de investigación, ¿no? Ahí eso es todo en mi cabeza Así que podrías ayudarme a atraparlo ¿Podrías atrapar el fuego Fatua que vi? Te lo ruego ¿A qué Pokémon se puede referir? No sé a qué Pokémon se puede estar refiriendo ¿A Duskull? ¿A un Duskull quizá? ¿Podremos convivir con los Pokémon? Pues no sé Vaya, esto sí que es interesante No sé qué es, pero me recuerdas a mi abuela A ella le ha agradado mucho a los Pokémon, ¿sabes? Tanto que tú también serías capaz de entablar la amistad con los Pokémon sin problemas Me gustaría comprobar el grado de amistad que te una a tus Pokémon Espero que me lo muestres en algún momento ¿Con el Quilaba? ¿Cómo va el Quilaba? Este Pokémon irradia, felicidades Si no te lo lleváis a las mil maravillas Mi abuela también era capaz de comprender a los Pokémon Ella me crió desde pequeño Así que tengo un 2 natural para adivinar el grado de amistad que una a un Pokémon y una a uno a uno ¿Podrías mostrarme a otro Pokémon si quieres? Y te diré cuán fuerte es la amistad que os una Vale, este tío es el... Sí El típico de la amistad, ¿vale? Para las evoluciones de algunos Pokémon A ver, ¿qué le pasa al niño este? Oye, ¿sabes qué hace falta para convertirse en un miembro espectacular del Equipo Galaxia? ¿Coraje o sabiduría? Coraje No, para nada Vaya, que eso está muy bien, pero no es lo que tenía en mente Lo que hace falta es sumar a un compañero, un compañero Pokémon, para que nos entendamos Si logras formar el Equipo Galaxia con uno, no habrá quien te pare, como te lo cuento Por eso estoy practicando con estas bolas día sí día también con la experiencia de atrapar alguno un día de estos Pero creo que a lo mejor sería que practicase con Pokémon de las de verdad, ¿sabes? Sobre que como miembro de división de investigación llevas encima a Pokémon, o sea que sí Dame 5 Te la voy a dar Te la voy a dar, pero ¿a cambio de qué, niño? ¿Qué me das? Genial, ahora puedes atrapar a mi propio compañero Pokémon Toma, te mereces este por sentado Majo Me ha llevado mi tiempo reunido a este pueblo de esfuerzo, seguro que le sacas provecho Si quieres saber para qué sirve, habla con Crispa Y me da 3 de pueblo de esfuerzo Bueno Eh, sí, 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 venga, no me cuentes a un poco tu vida Eh, más peticiones Ahí está la salida del pueblo Por aquí Esta mujer de aquí Hola ¿Qué tal? Buenas Alguien de la división de investigación es justo lo que necesito ahora ¿Tenías el favor de buscarme el material que necesito para elaborar una medicina? Si trata de una planta de 3 hojas que según dicen, maría de lo que marca que es Lo que pasa es que no tengo ni idea de por dónde crece Rebe, de la división médica, sabe mucho de estas cosas, ¿por qué no me preguntas? Eso será en otro momento Ahora lo que vamos a hacer Hostia, claro, me he quedado sin pokeballs Me he quedado sin pokeballs Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir al campo de tiro Al campo de tiro este, bueno, al campo de práctica Que vamos a hacer lo del juego este del tiro A ver, tiro al blanco ¿Cómo es esto de tiro al blanco? Cuéntame Intenta explorar Intenta explotar varios globos en cadena y convierte en una celebridad del tiro al blanco Si se te da de maravilla y llegas a 100.000 puntos, el premio será muy especial ¿Qué me dice eso? Venga No sé qué voy a tirar Ni la dificultad que va a tener esto Hostia, no le estoy dando a ninguno Vale, aquel Aquel que es un Drifloon Shiny Bueno, no le estoy dando a ninguno Bueno, también te digo Es que me puedo mover No sé por qué no me estoy moviendo Vale, vale, vale Decía 10.000 puntos y llevo 30.000 Pero todos caen aquí, tío Todos caen aquí Llevo 50.000 Joder Vale, vale No sé, yo sigo sumando Vale, me voy a plantar en 70.000 puntos Y hablaba aquí de 10.000 No sé si a lo mejor el objetivo son 100.000 Igual 100.000 es el máximo o alguna historia No sé Es un nuevo récord enhorabuena Los premios dependen de la puntuación que consigas Aquí tienes el tuyo Tres bolas pegajosas ¿Esto vale parar? Alcetra un poco con ella Dificulta su movimiento si puedes dejarlo expuesto Ahora has obtenido al menos 10.000 puntos Tal y como te prometí Aquí tienes Hostia, 15 Super Bowls Eh Pero siempre puedes apuntar más alto si gustas Cuanto más puntos consigas mejor será el premio que recibas Entrena y juega todo lo que quieras Vale, creo que está bien Me has hecho una puntuación de 70.000 Me estaba diciendo que Que tenía que hacer 10.000 Yo creo que no está mal, ¿no? Aquí no puedo sacar a Will Deag No Vale, pero interesante Me he dado Super Bowls Tengo Super Bowls Chicos, llegaron las Super Bowls, ¿eh? Me mola Me mola bastante Me mola bastante Me molaría conseguir la receta de la Super Bowl Pero bueno De momento con tener Super Bowls ya me parece un avance Pues... ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque aquí... Bueno, es que hay un montón de historias, ¿no? Bueno, espérate Que es que hay otro pedido Otra petición Aquí a la izquierda Vamos a verla también Y después, no sé Había la del ponita esta Teníamos que hablar con no sé quién De la división... De la división De la división médica No sé si era O yo qué sé Hay que hablar con gente Oye, tú en el PC Eres exactamente igual que el de antes Bueno Oh, tú eres de la división de investigación, ¿no? Les voy a ir a consultarlos una cosa Así que llegas justo en el momento oportuno Tengo en mente de agrandar este huerto de aquí Pero soy incapaz de trabajar el terreno Que lo duro que está Cuanto más grande sea Más cosas podré cultivar Tanto por la villa como compartir tus compañeros Ayuda, salimos todos ganando Tendría que han invitado un Pokémon de Tipo Tierra, la verdad ¿Puedes prestarme uno? Sí Yo de Tipo Tierra Sí Para ti y yo Gracias a este Pokémon tendremos un nuevo huerto Menos que canta un Starly Ese menos que canta un gallo Starly no es un gallo Pero bueno En fin Madre del amor hermoso Con la compactitud que estaba la tierra Y mira lo bien que está quedando Qué eficacia, qué rapidez Las cosas que vamos a cultivar en este huerto No sé qué habría hecho sin ti tu Pokémon Muchas gracias, de verdad Oye, te importa que tu Pokémon se quede aquí conmigo un tipecito Me facilitaría mucho trabajo, la verdad Prefiero hacerme otro Pokémon que pueda ayudarme con la bronza Ven a recoger a tu pequeñín cuando quieras Que no te reparo, eh Vale, no, no, te lo dejo aquí He conseguido ampliación de la huerta ¿Y esto para qué vale? Esto a mí me vale para algo Yo no puedo aquí plantar nada, ¿no? O sí No, esto me habla de los Sherry Pero yo no puedo aquí plantar nada, ¿no? Parece que los Pokémon, igual que los humanos Tienen sus preferencias en cuanto a sabores Y es que en el fondo no son bastante distintos En la huerta puedes pedir a la napa Que cultive cosas para ti a cambio de dinero Hay varios cultivos entre los que es aquí ¡Ah! No sabía Nunca se sabe qué tal saldrá la cosecha Pero haré lo que pueda ¿Te gustaría probar alguno de estos cultivos? Sí, claro Plántate, yo sé Plántate unos bonguris Ah, sí Plántate, plantate unos bonguris Hola Este es el Pokémon que trajiste la tierra de vuelta Tiene una textura perfecta Parece que la próxima cosecha es a la buena Vale, y tendría que hablar con el YOD A lo mejor si quiero Si quiero cambiarlo por otro, ¿no? Bueno, de momento podemos dejar este YOD aquí Sin ningún problema Vale, no hay más Cosas ya de peticiones Ni nada Eh, vamos a ver Las peticiones que ya tenemos activas Pregúntale a Reme de la División Médica Vale, vamos a ver Vamos a hacer esto de preguntarle a Reme Ah, que Reme de la División Médica Está ahí en una casa Se ha sabido estar en el edificio A ver ¿Qué nos va a contar Reme? Pues no sé qué nos va a contar Ah, está en su casa Pues nada, a ver Hola Esta mujer medio muerta es Sí Dime, ¿qué necesitas, hijo? Ah, Marga te ha pedido que le busques un ingrediente para una medicina Tres hojas muy amargas Marga no lo sabe Pero se trata de un Pokémon que habita en el Pantanal Carmesí ¿Cómo un Pokémon? Tráeme lo mío antes de ir a ver a Marga Que nunca se sabe cómo reacciona a esa mujer El Pokémon de las tres hojas que habita en el Pantanal Carmesí ¿Odys tiene tres hojas? Estaba pensando que podría ser un Odys No sé si es Odys Tengo ni idea Bueno, por aquí ¿Qué más se cuenta aquí de esta mujer? Playa del Albor al atardecer Eso hay que hacerlo Entrada de Cricketot en la Pokédex No sé si está el Cricketot completo No No tengo el Cricketot completo Vale, alguna más que pueda completar A ver Entrada completa de Cherry No he visto un Cherry todavía No he cogido madera todavía No sé cómo se coge la madera todavía Habla con Jota Vale, lo del Ponytap Sí, porque esto es Captura al misterioso Fuego Fatu En la Vereda del Viento Eso todavía no lo he visto Y por la noche además Pero no todo la Volta de Luz Dispersa Bueno, esto es a largo plazo Hay que reunirlo a 107 almas de Espiriton Y esto es Vale, el Pokémon de las tres hojas Pues vamos a poner La de Un momento, un momento, un momento Esta No, esta no Esta es la del Ahí, aquí Lo extraño y bonita Vale Vamos a hablar con este del extraño y bonita Y en principio ya, pues Habríamos terminado con las peticiones Pero es que Joder, es que Como ves el episodio entero con peticiones Joder, es que Cuando terminas Cuando terminas algo importante De lo principal Te metes aquí un montón de peticiones Y oye, no me parece malo No me parece malo Y me parece muy interesante todo esto Vamos viendo Hola Cuéntame ¿Qué pasa con ese Ponyta? ¿Vienes por lo del Ponyta? No, menos mal Ya me estaban saliendo Teleranñas La cuestión es que ha aparecido Por el plato de herradura Un Ponyta nunca ha visto Por estos lados Es tan diferente a los demás Ponyta Que, si te soy sincero Hasta da un poquito de miedo Cuando lo consulté con el profesor Me dijo que algo tan inusual Necesita ser investigado sin falta ¿Podrías capturar a Ponyta tan peculiar Que cabalga por el plato de herradura? Pues chicos Voy a hacer esto Me apetece Es esto No sé qué es Y como no sé qué es Vamos a ir a investigarlo Al plato de herradura hay que ir Vale, esto es la pradera obsidiana En una de las zonas Pues para allá que vamos Para allá que vamos Oye, ¿yo a ti te puedo comprar cosas? Saludos, tengo un producto espléndido Hoy tengo un lote de aerosoles sigilo para ti Por solo 2.000 ¿Qué quieres exactamente? No podrás saberlo cuando te vas a hacer testa Hasta que estén en tu posesión Pues va a ser que no Porque no tengo dinero Vale, vende vallas Aquí Zeta no sé qué No sé cuánto No No me interesa Pues mira Antes de salir a por el Ponyta Voy a cambiar Los Pokémon del equipo Vamos a cambiar los Pokémon del equipo Sí, porque cogí al Beautyfly este Bueno, cogí a un Whirlpel Para evolucionarlo Pero Pues me evolucionó en Silcún Y no en Cascún La cosa es que he visto también A Silcún salvaje Todavía no he visto ningún Cascún Pero entiendo que Whirlpel A ver, cuando son dos versiones Pues Emperle evoluciona una Y en Diamante evoluciona otra Pero aquí estamos hablando De que es un juego único No son dos versiones Entonces entiendo que la evolución es aleatoria Así que lo sé A ver A ver ¿A dónde quieres ir? Vamos a ir a la Pradera Pues eso Entiendo que la evolución del Whirlpel Es aleatoria En Cascún o Silcún Así que vamos a probar A ver si este Whirlpel nuevo que he puesto Pues evoluciona en Cascún o en Silcún Vale, hay que ir al Prado Herradura Vale, me lo tiene marcado, ¿no? Sí Está marcadito Así que perfecto Voy a crear Tengo para crear Sí, 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 sí Bueno Tengo para crear cuatro Pokéboles Tampoco te creas Tampoco te creas que tengo muchas Necesito Bunguris No voy a ponerme otra palabra No porque voy con Con las Pokéboles justas Por cierto Vamos a sacar a Whiria Vamos a sacar aquí a Whiria Hola Starliss Podéis huir si queréis Písale, písale, písale Whiria Písale A ver, con el Whiria Puedo No puedo No puedo Tengo que bajarme Para Vale, eso de todas formas Era Vaya Zaranja Porque con el Whiria No puedo yo hacer Aquí interactuar, ¿no? No, ¿no? No me deja de lanzar, tío No puedo lanzar desde el Whiria No sé muy bien por qué será Bueno Vale, aquí se va a activar algo A ver qué es ese Bonito Porque o es un Shiny ¡Oh! Es un Shiny Sí que es Sí que es Hay un Bonito un poco común Pues por un momento Yo pensaba que iba a ser un Rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, oye ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chicos! A ver si se da la vuelta Quiero esperar, ¿eh? Quiero esperar a ver si se da la vuelta Incluso puedo Puedo cambiar de objeto, ¿no? Puedo tirar una bola pegajosa de estas Y ahora en principio es más fácil de atropar ¡Ojo! ¡Vamos! Has capturado lo extraño bonito Deberías ir a informar a Yota ¡Hostias! ¡Qué bueno, tío! Que te pongan aquí un Shiny ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Eh... Estos son vallas, ¿verdad? Vallas cereza A ver, a ver, a ver Si yo te tiro contra esto ¿Rompes el árbol? No, no rompes el árbol Oye, Quiloba No rompes el árbol Pues este árbol Tenía toda la pinta de poder romperse No, parece que no ha interactuado con el árbol Mira, mira, mira Con lo que puede interactuar Se amplía el... El rango se amplía El rango se amplía Pues... Oye, no sé dónde se consigue la madera No sé dónde o cómo se consigue la madera Vaya Zanama Por aquí hay más Guijarro Voy a coger este Guijarro Porque creo que ahora puedo hacer el viajecito rápido y tal A ver, ¿por aquí no estaba cerca la zona de los... De los Wizzle? Digo, porque si encuentro un Wizzle de estos... De un tamaño adecuado Eh, Bidoof Bidoof, Bidoof, Bidoof Pero aparte de tanto Bidoof Me interesaría Que vaya cogiendo alquilaba eso Eh, me interesa Por cierto, llevo 30 minutos Porque el tiempo pasa volando ¿Es un Main Junior? Sí, pero eso es un Main Junior ¿Vamos? Eh Nos he atrapado Pues si no te atrapas Vamos a combatir Porque no quiero que te escapes Main Junior Al 6 Ostias No, no, no Me lo encargo Me lo encargo de cualquier ataque Eh... Pokémon ágiles ¿Es un Pokémon ágil el Main Junior? Voy a pensar que sí Plumagol Pues supongo un bastante pequeño ¡Vámonos! Ahí está ¡Ay, Yu Yu Yu! Atrapado, chicos Vale Vale Wurple puede evolucionar Vale, no vamos a perder más tiempo con el Wurple Wurple Evoluciona Wurple evoluciona Por favor, no quiero perder más tiempo con los Wurple Dime que ya uno evoluciona en Cascun Podemos ya centrarnos en evolucionar a otros A ver Este es Silcum otra vez Vamos a ver ¿Yo estoy teniendo mala suerte con estos o qué? En serio No, no Me gustaría saber si es que yo estoy teniendo mala suerte con esta gente A ver Estos sí son Monguri, ¿no? Sí, esos sí son Monguri Bueno, de todas formas A ver Me sirve para Para seguir ampliando la página de Silcum Pero yo no sé, tío Hoy día Hostia, ¿cómo va? ¿Habéis visto cómo va la Pokegule esa? Vale A ver He atrapado el Wizzle La cosa es que no sé el tamaño del Wizzle Claro La cosa es que yo no tengo ni idea del tamaño del Wizzle Eh, mira Como el episodio lo vamos a dejar prácticamente por aquí Voy a Voy a coger esto de aquí Y voy a ver si aparece algún Wizzle más Como por ejemplo Este de aquí Al que vamos a intentar capturar Este nivel 3 Buah Es que ni el ataco Ni el ataco Me gustaría saber dónde se consigue el Guijarro Roza Leste también Porque claro Uso las plumas a gol Está muy bien Me han dado la receta Pero si no tengo Guijarro Celeste Oye Wizzle ¿Vas a poner el teto muy pesado o qué? Vale, vale Me puedo poner por el medio que no me golpea Vale Está bien saberlo Wizzle atrápate Y dime que vides Al menos 0,80 Venga, vale Vale, Wizzle atrapado Me ha quitado muchísimo para estar a nivel 6 A nivel 3, perdón A nivel 3 Me ha quitado muchísimo para estar a nivel 3 Eh, estaré bien Dale aquí Dale aquí Y... Venga, no vamos a perder más de tiempo Vamos a hacer Un viajecito rápido En principio, creo Que lo puedo hacer aquí directamente Eso no es Espérate que la... Eh, aquí No, no puedo hacer un viaje rápido aquí directamente Pero es que Aparece aquí Aparece aquí el ala Como si yo pudiese volar hasta aquí Pero no puedo volar hasta aquí No me deja volar Bueno, no me deja volar Ya está, tío No me deja volar Igual es porque tengo que hablar con el profesor, ¿no? Y me suelta algún diálogo Cuando no me deja volar de esa manera Puede ser por eso Bueno, con el profesor, ¿no? Tengo que ir por aquí Antes de volver Debo informar ¿Quieres continuar? No, no quiero continuar Debo informar al profesor de mis avances Pero entonces ¿Por qué no me van a poner a hablar con el profesor directamente? ¿Sí? Mira, vengo a informarte De que he atrapado un bonito Shiny Me da dinero Muy bien ¿Alguno registro en Pokédex? Parece que la investigación va progresando Deja que analice los datos que me has traído Vaya, vaya Aquí lo hubiera pensado Permíteme que actualice la Pokédex Toda esta información tan interesante Bueno, creo que tampoco es tanta información Pero mira Weizen lo tenemos a 10 No sé si he cogido alguno grande Ahí dice que he cogido uno grande Pero no es suficientemente grande Para completar la misión la otra El Warpel está ya en 10 He evolucionado ya tres Warpel Los tres en Silcum Supongo que es mala suerte Investiga el extraño Ponita Mira, hemos completado eso El nivel de progreso de Ponita es 6 Y de Mami Junior 2 Vale 80 puntitos Venga, más 80 puntitos más Que sumamos aquí a lo de la Pokédex ¿Qué te has pensado hacer ahora? Pues volver a la villa Si te he hecho la división de seguridad Nos escoltarás a casa Así que relájate y disfruta Vale, por suerte Estos viajecitos son rápidos ¿Pues sabes qué, tío? Es que te pones aquí Pum, pum, pum Una cosa con la otra Llevo ya más de media hora, tío Llevo ya más de media hora Así que nada Vamos a dejarlo aquí ya Vamos para los 40 minutos Así que mejor dejarlo Y seguimos Ya, seguido Más Leyendas Pokémon Arceus Chao